Pues, a ver, muy emocionante, y además íbamos contra tiempo porque eran seis meses, y decir, tenemos, eran cien metros, cien metros, un montón de hexágonos, un montón de bastidores para, y entonces era, y a ver, y cuántas tienes tú, y cuántas tienes tú, y vamos, y los colores, y pues el morado, que nos falta morado, que nos... ha sido muy emocionante, muy bonito trabajar juntas, la sororidad, la compartir, ha sido muy interesante. Bueno, el de hoy me ha encantado, porque nos hemos unido todas las serranas, y eso ha sido, pues eso, un bloque, ¿no? Pero cuando empezamos, te conocías, saludabas, hola a Dios, pero luego hemos convivido, hemos contado experiencias, vivencias, de todo, nos lo hemos bajado muy bien, hemos reído muchísimo, muchísimo, y también nos hemos consolado con alguna penilla que otra, y ahora, aquí lo tenéis, precioso, precioso, precioso. Pues aquí se reivindica que se visualice un poco la mujer del entorno rural, que si la mujer en esta sociedad todavía está, digamos, un poco relegada en cuanto a mandos, ya va cambiando la cosa, pero esto cuesta mucho, pero en el entorno rural es mucho más difícil, es un patriarcado, prácticamente no hay, como han dicho, por ejemplo, presidentas en una cooperativa, o presidentas en... ya hay alguna alcaldesa, ya va habiendo, pero se reivindica un poco decir, a ver, estamos aquí, existimos, no solo existimos para dar a luz y para estar en casa haciendo la cama o lavando la ropa, existimos para todo, podemos hacerlo todo igual que los hombres. Indican varios estudios entre los que destacamos el primer diagnóstico de la igualdad de género del medio rural.